Continuamos con más noticias y este año es electoral. El presidente Joe Biden ha elegido a uno de los nuestros. Se trata de un colombiano y le dio un puesto clave en su campaña de reelección. Él es Marco Frieri, un economista y además relacionista público estudiado en Miami. Él es el director de medios hispanos en el Comité Nacional Demócrata y esta mañana está aquí con nosotros enlazado desde Washington DC. Bienvenido, Marco. Buenos días, muchas gracias por tenerme. Bueno, definitivamente Estados Unidos transita un año electoral determinante y de alta tensión, Marco. Los sondeos dicen que el presidente Biden y el exmandatario Donald Trump volverán a enfrentarse por la presidencia. Esto a pesar de que Trump sigue enfrentando a Carlos Legales. ¿Nos puedes explicar, nos puedes decir por qué se desplomó la popularidad del presidente? Bueno, como bien dices, vamos encaminados a una repetición de la elección de 2020 donde nosotros acá en el partido consideramos que nos estamos jugando dos cosas supremamente importantes para los Estados Unidos. La democracia y nuestras libertades. Los que votan no son las encuestas ni los síntomas de aprobación, son los electores. Y los electores han respaldado elección tras elección desde 2018 hasta hoy al partido demócrata y al presidente Biden en el 2020. Bueno, ahora Marco, el país pues no se encuentra en su mejor momento. Hay una crisis migratoria y varios estados, incluyendo Colorado, dicen que no pueden más con la llegada de tantos migrantes que le están costando millones de dólares presupuestales, estatales, como por ejemplo a cada estado. ¿Cómo el presidente pretende resolver este problema? Porque existe inconformidad tanto en contribuyentes, pero también en aquellos que tienen 30, 40 años aquí sin documentos y sí están pagando impuestos. Bueno, sin duda el tema migratorio es uno de los temas más importantes que tienen hoy Estados Unidos. Y esto hay que recalcar que esto no es solamente bajo el gobierno Biden, esto viene detrás de varias administraciones. Y hay que enfatizar qué se puede hacer, qué está en manos del presidente y qué está en manos del resto de la parte del gobierno federal. El presidente ha hecho todo lo que está entre su poder. Desde el día uno promovió una ley para reformar el sistema migratorio, que es uno de los problemas que tiene hoy Estados Unidos y por eso se genera ese problema de migración. Ahora, una preocupación que existe dentro del electorado es la salud del presidente. ¿Esto no pone en riesgo su reelección? No hay mejor demostración de la capacidad del presidente en hacer el trabajo del presidente que lo que está haciendo ahora mismo. Hoy lo vemos viajando de esquina a esquina en este país para reafirmar su apoyo a la población y además de eso por el mundo. Hace unos cuantos meses lo vimos viajando a Asia, de ahí al Medio Oriente, reafirmando su apoyo y el apoyo de Estados Unidos a nuestros aliados en diversas regiones. El presidente está demostrando que está en sus plenas capacidades, está liderando con experiencia y sabiduría. Eso tiene que ser un punto de tranquilidad. El presidente está supremamente bien y día a día nos demuestra con sus actividades presidenciales. Marco, muchísimas gracias. Marco Fietri, usted lo acaba de escuchar. Literalmente, él es el portavoz del presidente Joe Biden en español. Un mensaje que llega directamente para ustedes. Es año electoral. Usted va a salir a las urnas y va a elegir. Vamos a continuar con más en nuestro noticiero. Muchísimas gracias por la entrevista, Marco, por estar con nosotros. Volvemos. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.